Soy Fernando Israel, gerente comercial de Plastar San Luis, empresa ubicada en Tilizarado, provincia de San Luis. Estamos en la casa de San Luis, donde se realizó una actividad con funcionarios públicos de Maya Pradesh, de la India, donde se tocó el tema del almacenaje de granos en bolsas plásticas, dado que la India como país tiene un gran déficit de almacenaje y entendemos que desde la Argentina y desde la provincia de San Luis estamos en condiciones de ofrecerles una solución a su problemática. Yo soy Mauricio Scatamaquia, gerente general de Venados Manufactura Plástica, que también hacemos bolsas para silo, y bueno, estamos acá acompañando el desarrollo de las bolsas para silo en el mercado de la India. Es un desafío muy interesante porque ellos están con una necesidad de almacenar granos para distribuirlos posteriormente y darle de comer a la población. Así que bueno, es un desafío para los próximos años muy interesante. Estamos charlando, como dijo recién Fernando, con gente de una provincia. Así que bueno, con mucha expectativa para esto. Muy agradecidos con la provincia de San Luis, que nos pudo armar la reunión, albergar en su casa, en la casa de la provincia de San Luis, acá en Buenos Aires, y organizó la afirtión.